La Jornada 12 nos ha regalado hasta el momento el mejor partido del torneo regular, el Clásico Regio. A eso América y Chivas están intentando hacer frente de cara al cierre del torneo para poder enfilarse hacia la liguilla. Pumas, otro grande, no se quiere quedar atrás y de esa manera recibe al Atlético de San Luis. La gran revelación de la temporada, que trabaja de forma importante y que hoy, como local, estará tratando de sacarle una sorpresa a un mes que ha sido fantástico por parte de Pumas. Quédate, que así comenzamos este domingo con Fútbol Central, presentado por Metro by T-Mobile, patrocinador oficial de la Liga MX. ¡Qué gusto, qué gusto que puedan acompañarnos y están preparando todo este domingo que será futbolero y que sobre todo cierra una jornada que nos ha regalado sorpresas, que nos ha regalado reacción por parte de algunos equipos y de otros que se siguen cayendo de manera desafortunada. El equipo de Universidad ha tenido un mes fabuloso, hasta antes del parón por fecha FIFA, en donde encontró tres triunfos de manera consecutiva, además de un empate ante el equipo Escarlate, el equipo de Toluca, que ha sido uno de los grandes protagonistas de este torneo. De esa manera, el equipo de Gustavo Lema ha cambiado completamente su realidad, que al inicio incluso ponía fuera al director técnico y hoy lo tiene más firme que nunca. En frente, el Atlético de San Luis, que por diferencia está en mejor posición que Pumas, pero que podrían intercambiar el día de hoy si el resultado le favorece a los universitarios. Por eso Atlético, el mejor local del torneo hoy de visita, estará buscando dar la sorpresa y sobre todo generar un partido que esté a la expectativa que esperamos, por lo que ha sido esta fecha 12 puntualmente de la forma en como cerramos el sábado, es decir, el día de ayer, con el Clásico Regio, mismo que estaremos revisando más adelante. Qué gusto acompañarlos. Muy buenas tardes a todos los que están el día de hoy en este Fútbol Central.